Centro Promo 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 Sumisión Arriba, arriba, arriba de un yempey Mis manos vibran hoy Vengo de otro lugar Arriba de un yempey Siento el calor Del cuero con el cuero Vengo y me conecto Lo siento entre mis dedos Siento el calor De energía Siento el calor De energía Uh-oh-oh-oh-oh Siento el calor Día de un yempey Siento el calor De despedida En un viaje al interior me conecto con mi espíritu Voy en otra dirección a una nueva dimensión Esa es la solución, encontrar la conexión Con la música improvisa pa' que llegue al corazón Tu razón pa' demorar más esta unión Fortaleza pa' tu ser, el que va a florecer El chembe ahora en tus manos te genera gran poder Te genera vibración cuando te rosa la piel Siento el calor, energía Siento el calor, energía ¡Uaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se va como el neto ya camina, en tu mirada no se imagina que La tormenta que de pronto se avestina, se llevará a todas sus amigas que Curaron, fui mi barra, eh, 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 curaron todo de guerra Ha, 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 curaron vida eterna, eh, 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 curaron de la tarde eterna Un, dos, tres, y ve, corre en busca de amigas, no sean arfías, no sean arfías Y ve, corre en busca de amigas, no sean arfías, no sean arfías, no ¿Acaso creen que tus amigas te van a guardar? Solo esperaba la conciencia para desechar Esa persona que en serio quería una amistad, esa persona que en serio quería ayudar Hey, 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 hey Corre, corre, en busca de amigas, que no sean arpías, que no sean arpías No, 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 no No, 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 no Lo que digo No me olvido Y el camino cae eterno, mil destinos Darle un paso Por si acaso Cae algo de hierba Y te revientas, madre tierra Me repito En otro sitio Y en el parque Que suena el viento semi-eterno No me mientas Cara enferma Y la mierda Me despierta Suave y tierna Y la mierda Ando en la cima de la tarima Cantando canta Cantando canciones de mi vida Haciendo rima Nadie es perfecto en la vida Pero mi historia Pero mi historia y mi obra será reconocida Con esperanza Busco la salida Busco la salida Busco la salida Para seguir No importa lo que digan Enfocando en la habitación Con estos pensamientos Buscando la solución Yo no hago poesía Sigo en la mía Creando melodías Para algún día Fría con mi arte Contándome historias Peleando batallas Y alcanzando la victoria Encima de la tarima Sintiendo el viento y flow Improvisando rimas Encima de la tarima Sintiendo el viento y flow Improvisando rimas A veces pienso que no hay nada que perder Que mis pensamientos yo debo resolver Haciendo juntos un futuro mejor Que todo lo malo va a desaparecer Tengo una vida por delante Y voy de frente Soy diferente a lo que quiere la gente Dicen que la palabra se la lleva el viento Pero estas letras son tan fuertes como el sentimiento Pero estas letras son tan fuertes como el sentimiento Pero estas letras son tan fuertes como el sentimiento Sigo progresando No me interesan, sea famoso ni lo extraño Tengo objetivos a la vida Y me taquen un buplo todavía Pero poco a poco lo haré lo que me golpea Y no habrá nada que suponga Aunque suponga No pueden detenerme Ni el impostor de Among Us Ya. Ya-Ya ya, ya ya-Ya Encima de la tarima Sentiendo el video y flow Improvisando rimas ¡Lalala! Encima de la tarima Diego Mariano, 4K, el original El cima de la marina Improvisando rimas Improvisando rimas Improvisando rimas Loco no lo conoce tanta gente Se dice, se dice que es milagroso Pues cumple, pues cumple con los creyentes Al niño, al niño de oro en las palmas Vienen de todas partes a pedirle sus favores A pasan romerías con mucha fe y devociones Vienen de todas partes a pedirle sus favores Donde vos suenes y caramba bendito seas Y pensará contigo por siempre a donde sea Bailan también los chinos para este niño palmino